de su radar. En este momento las noticias más importantes serán calificadas a nuestro a nuestro estilo. El mañanero presenta lo bueno, lo malo, lo malo, y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo, y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana. Sí, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres ver de lo que te hablo, dale palo. Núñez Santana. Nuestro reportero desde los alcarrizos es señor Ángel Almanzar. Apunta. Uye, huye. Apunta. El reportero de los alcarrizos. Nuestro corresponsal de los alcarrizos directamente anuncia una buena y una mala. Lo bueno, que el cíndico Junior Santos está recogiendo la basura tres veces al día como si fuera la tres calientes. Ya estamos casados de escuchar el camión de la basura que, 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 oye, ahora es que él hace bulla. Lo malo, en la calle segunda de San Rafael los alcarrizos se dañó la luz. Es toda la semana que se daña la luz porque no la arreglan bien y ahora tiene tres días dañada. Boli, ¿tú crees que mandar a los niños donde la abuela para que puedan dormir? Y mi esposa se fue con ella también. Ah, no. Se fueron para un Airbnb y ellos dos. Ah, pero hicieron algo diferente. Míralo ahí. Exacto, para variar. Además, calientan la relación. Ayúdanos con eso. Atención, mis amigos de la dirección, por favor. Calle segunda de San Rafael los alcarrizos. Eso es ahí. Tenemos otro también a través de el reportero Mañanero. Adelántalo, Josian. Cuéntalo. Vamos a ver. Tira todo. Un tapón. Exportando para el Mañanero desde la República de Colombia. Por aquí, señores. Desde las 6.30 de la mañana que salí. Ahí era la Colombia que no tenía jamén. Ese fue el men que tenía que la Colombia no tenía jamén. Ah, mira que por cierto, para ser justo, porque si hay algo que estos micrófonos han enseñado. Ahora, ahora, perdón. Hay algo que estos micrófonos han enseñado y es que uno tiene que ser vos muchas veces de lo bueno, pero también de lo malo. Ayer yo hice la denuncia de que de lo que estaba pasando en el paso a desnivel de la Núñez de Cáceres con 27 de Febrero, un desvío que se hizo. Parece que hay unos trabajos de mantenimiento y fíjense que ayer no había agentes de DGCET y hoy, gracias a Dios, tampoco. Hoy era peor. Gracias a Dios. Han demostrado que un día lo hacen mal y otro peor. Siguen los trabajos y no hay un agente que dé viabilidad para la ruta de la 27 por arriba. Gracias. Vamos a ver ahí. Dale a play. Ponme el video, ponme el video. Reportando para el mañanero desde la carretera Cabeza de Toro. De nuevo, se lo mandó ya. En Punta Cana. Esta calle tiene estos surcos en el medio. A los surcos en el medio, sí. Hace más ya de cuatro años. Ese lo mandó, lo mandaste dos veces, mi amor, está bien. Ven, echa para acá, que ese ya, ese ya lo enviamos a a Obras Públicas. Ponme en este otro, que te dice que era desde el bronc. Ponme el video. Ponlo. ¿A ti? Dale a play. Play. Por favor. Él dice que los surcos como que confunden. Sí, que confunden. Yo pensaba que esos surcos eran a propósito para que no se resbale. Sí, pero esos, esos están del lado derecho, no en zigzag. Ah, ya te entendí. Pero de verdad, mira, yo pensé como que un estilo. Vamos a ver, dale. Siguen trabajando los ladrones en el bronc, mira. Cheque. Así le están dejando ellos aquí ahora. Aprovecharon que esa estaba nuevecita, con goma nueva. No, pero eso es una locura. Mira, mira eso. Cuatro. Las cuatro, en cuatro, lo dejaron. Es un video que estamos viendo. De un vehículo nuevo. No me acuerdo, el dato es que andan con un taladro especial. Sí, tipo, tipo, Fórmula 1. Tipo Fórmula 1. Está invirtiendo en su negocio. Vamos a ver, ponme otro video que tenemos dos de ahora mismo. Tenemos dos videos que son en caliente. ¿Qué tal los tigres viendo? No, mira, aquí te muestro todo el agua que se desperdicia aquí, en la estación del teleférico Puente Blanco. Cuando mandan agua los lunes y los jueves, se gasta agua sin piedad y no corrigen el problema. Entonces, después dura mucho tiempo para mandarle el agua al sector. Pero es simplemente corregir ese desperdicio de agua. Mira cómo se desperdicia el agua continuamente. Y no le buscan una solución. Eso está desde que hicieron el teleférico y no lo corren. Juan Andrés Nieves. Gracias, Juan Andrés Nieves. ¡Luego informativo! Ay, Dios mío, te gusta mucho estar informando. No se preocupen que esta noticia va a ser la misma. Yo la di hace cuatro años y en cien años, si no estoy, pondrán el video. La ley se cae el sábado. Dígase mañana. Ok. O sea, papi, tú que no vas a dejar de salir, tu día de salir es hoy. No sé si tú sabías, viernes, ¿verdad? Porque ley se cae el sábado no se va a vender bebida, porque el domingo son las elecciones. Te vas a quejar como todos los años, como todas las elecciones, pero todas las elecciones lo mismo. Tú vas a seguir lo mismo. Sal hoy, diviértete hoy, porque mañana hay ley seca. No vaya a dar grito que eso pasa en todas las elecciones. Esta no es la primera y no sigan con lo mismo. Salga hoy. Mira, ponme otro video que acaba de llegar. Oh, tan activo los tigres. Ese día, ahora mismo. Mira ahí. Tiene la emisora a puerta. Miguel Martínez reportando. Esta es la Máximo Gómez. Toda la Máximo Gómez. Parece como que lo a los amén, que son militares, los han cortelado y no hay un solo. Y el trayecto aquí es un caos. Hay de 20 minutos. Ese va, ese va en caliente. Ese era el agome entre el Sánchez, la Fé y Villajuana. Sí, pero la Fé lo cartelan. Son militares. A veces son militares, algunos son de la policía, del ejército. Sí, eso pasa. Lo bueno. Ale, por favor. Hace día hemos estado hablando de un caso de una exfuncionaria en Puerto Rico que estaba acusada de desfalco. Por desfalcos que van entre 95 mil dólares y entre 95 y 110 mil dólares. Una bochinga. Wow. Una cochinga. Una sencille. Sí. Vamos a estar claros. 95 mil dólares son seis millones de pesos. Exacto. Una varonita. Hoy se espera que sea condenada a 15 años de prisión. Ella y el esposo. Hoy a las 10. Hoy a las 10 de la mañana. Hoy a 17. Ay, mi madre. Se espera que ella sea condenada. Ella fue arrestada el 17 de agosto del 2020 en medio de la pandemia. Por eso se complicó un poquito el caso. Y hace menos de un año que entró el juicio a fondo y se espera que sea condenada a ella y su esposo. Ella supuestamente se quedó con 100 mil dólares en tres años que ella trabajó. Entre septiembre del 17 hasta septiembre del 2020, agosto del 2020. Y se espera que le echen 15 años. Tú puedes ser reportero mañanero también. Vamos a ver esta noticia que llega. Me dicen desde el continente asiático. Adelante estudio. ¿Asiático? Sí. Tíralo. Mírame aquí con mis amigos en Japón. ¿Y la noticia dónde está? ¿Cómo ves la noticia? Mi amor. Están en Japón. Están en Japón. Está bien. ¿Pero qué pasó en Japón? Señores, cuando ustedes vean el video, los reporteros que están en Día José Foto, ¿dónde está el trabajo que usted está haciendo en Japón? Míralo ahí. Señores, tenemos cuatro. Los tigres están oyendo el programa. Cuatro reporteros ahora mismo. Ellos están posando. Como debe ser. La denuncia. Denuncien que la calle está en mar. En Japón. Bueno. Lo climático. Lo climático. Dios mío. Hay un aire caliente y el índice de calor alcanzará hasta los 105 grados en la Florida central este fin de semana. Mamacita. Gran grupo de tormentas se mueve hacia la Florida. Así que un gran, hay que tomar en cuenta que esto va a provocar y está provocando advertencias de tormentas severas el viernes por la mañana. Parte de esa energía podrá mantenerse hasta el día de mañana y potencialmente afectar a los condados Marion Lake y Souter. Así que por esa razón las probabilidades de lluvia son de 40 a 50 por ciento. Hidrátese. Hidrátese. Salgo con tu sonrillita el día de hoy y no me tripea mucho porque allá se hacen los tornados. Así que cuidadito ahí. Lo malo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Boletri, eres tú. Por amor a Dios. ¿Quién es que va a resolver esto en este país? De los limpia vidrio en la calle. Ahí es una muchacha llorando. En la 27 con Kennedy. Ahí. Y yo en ese tramo ahí. Y el tipo le tira el swap que tiene. Y ella le dice que no. Y embarró otra vez el vehículo más sucio. Y se lo dejó así y se fue. Me lo han hecho varias veces. Eso no puede ser, por Dios. Atención mujeres. Compren su teaser eléctrico. Es verdad. Usted lo tiene ahí y si usted se siente que está en peligro. Tú le dices, joven, venga, déjese eso así, venga. Y cuando esté cerca de usted, usted se lo pega ahí. Y ya. Eso es violencia. Porque es que yo me he dado cuenta porque me ha pasado que ellos cuando se dan cuenta que es una mujer que está en el vehículo. Son muy insistentes de manera violenta. Yo le digo, no, está bien, no. Pero que mira, que mira, que tiene que cambiarlo y lo alza. Y si tú le dices que no. Y si la mujer anda bien a montar. Ajá. Ay, muchachos. Sí, me ha pasado mucho. Te rayan el vehículo en condido ellos. Y te dejan como el limpiavidrio. Te lo ponen para arriba y te lo dejan así. Y te le ponen. No, así no es. Yo te voy a comprarme un bate. Bueno, buenísimo. Decenas de jóvenes. Decenas de jóvenes buscan pertenecer a la Policía Nacional. Y lo que más me llama la atención de la foto que vi, por lo menos la que está en el periódico, es que hay muchas chicas, muchas damas, muchas mujeres que quieren pertenecer a la Policía Nacional. Y muchos lo están haciendo porque quieren mejoría de vida, quieren pertenecer a la institución, quieren servir a la patria. Y qué lindo que la juventud entiende que la Policía Nacional es una opción para el crecimiento y para la mejoría de tu país. Y te voy a olvidar de la patria. Ahora es un buen trabajo. Y ahora es un buen trabajo. Lo que yo había dicho. Ponga el incentivo de préstamo, de vivienda, de transporte, de seguro, de descuento. ¡Lo noticioso! ¿Qué pasó? Me gustó eso. Como siempre llevamos lo que está en la palestra, el señor Rafael Paz recibió ganancia de causa en una denuncia que le fue realizada en el 2020, donde fue sometido por trabajo realizado y no pagado por dos personas que también lo hicieron como una especie de campaña, era lo que la legaba en ese momento, de manera pública y afortunadamente para él en el día de ayer fue publicada la sentencia que favorece a Rafael Paz, el cual realizó una publicación en su cuenta de ex antiguo Twitter que dice y se hizo justicia después de cinco años de difamaciones e intentos de linchamiento digital por parte de Odee Comunica, finalmente un tribunal de justicia dejó claro lo que siempre hemos dicho. Esta era una acusación falsa, sin sustento, viciada y con el único objetivo de dañar nuestro buen nombre y honor personal, con propósitos claramente políticos y electorales, esta sentencia... Señores, pero ¿y qué? ¡Pero despiértese! ¿Pero ¿y qué es lo que pasa? Véndenle eso a la emisora a la hora de paz. Ya me lo sabe. Un consejo para nuestro querido amigo Rafael Paz. Rafael, cuando tú vayas a hacer una publicación en tu cuenta para nosotros poder dar la noticia completa, hazla breve, bebé. Claro. Los community manager tienen que decirle que la gente no está leyendo. Le tengo una idea, le tengo una idea. Es que su community no se comunica. No, 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 le tengo una idea. Cuatro líneas, seis líneas. Hay un app de inteligencia artificial que tú lo bajas y tú pones todo lo que tú quieras escribir y tú pones resúmelo en un párrafo y te lo va a dar. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. O sea, mira a ver si tenemos otro, otro, otro. Los reporteros mañaneros tan activos. Mala tu foto. Los japoneses. Mala tu foto. Buen día, mañanero. Bueno, mañanero, esta es la Jacobo Magluta. Esta es la zanja que hicieron para entrar a la tubería de la casa hace como seis meses. Esta zanja se extiende desde la Jacobo hasta la Charle, para allá, para Sabana Perdida. Y esta es la fecha que todavía no han resuelto estas zanjas. Esto genera tapones. Ay, Dios, pero háganlo chulo. Para el mañanero. Informó. Digan la vaina. Hello. Hello. Sí, Bolívar, Valera. Tu hermano. Mañanero. Dale. Sí, buen día. Mira, José de Nézco. Esto es malo y sin esperanza. ¿Hasta cuándo es que nos van a seguir clavando a los que estamos fuera del país? Que todos nos lo cobran y estos nos cobran como turistas cuando vamos allá. Y Luis Abinader prometió. Vamos a ver si ahora, en este segundo periodo, él cumple con lo que prometió de los famosos 10 dólares. Y a mí me deben como 80 dólares. Buen día. Estoy de acuerdo contigo. Eso hay que resolverlo. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día, Bolí. Dale. A ver, Mercedes de la Bolí. En la Isabela Guial, frente a la Universidad Pedro Enrique Ureña y Carvajal, hay una zanja, Bolí, un hoyo. Que uno tiene que desviarse por la zona industrial de Herrera. Porque por ahí no se puede pasar. Por ahí para tú pasar, tienes que pasar un gasto mínimo. Mamacita. Mañanero, buen día. Bueno, malo, feo. Es como incoherente, digo yo. Óyeme. Se gastan 89.999 millones. Haciendo unos peatonales en la Kennedy con Gómez y la 27 con Gómez. ¿Cuánto se gastó? Abajo está un reguero cuarto. 89.800. Bueno, oye el dato, ¿cuál es? Dale. Yo quiero que tú veas el peatonal vacío y abajo lleno de gente. Pero yo lo incoherente que veo es que hay pasos de cebra, indicándole que es paso peatonal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no elimina el Ministerio Público de Transporte? El peatonal abajo pone una sola raya blanca y crea los mecanismos para que la gente suba arriba. Porque hace unos días le topé un peatonal en un pie y ya tú supiste el tiempo que perdí en lugares. Y yo teniendo toda la razón, el parte de Máforo en verde, el pana cruzó, le di, y ahí el que está mal soy yo. Y el peatonal de luz va arriba. O sea, no sé, como cosa ilógica, vamos a rebaratarlo. Esa vaina es que la gente cruza por abajo. Cada día te ofrecemos una nueva experiencia. Calidad con humor. Y humor con calidad. El Mañanero, lo nuevo y lo mejor.